Música Pues bueno, primeramente que yo les mando un saludo a todos los de Colorado de parte de José Manuel Arellano y primeramente para mi compadre Juan de Santiago y mi comadre Cuca Valle y más tarde nos vamos a echar unos vinos, yo aquí mi cuñado Pepe y mi yerno Juan y para mis hijos también, para mi hija Lourdes y para Pepe y para toda mi familia y para ustedes igualmente Ah, no, pues para Luis y para Shelly una felicitación, que se la pasen bien y que les vaya bien en su matrimonio Ah, pues que vivan bien, que no peleen, que la vida la vivan alegre, contentos Saludos a mi tía Maribel, a mi tío Juan, a todos mis tíos de Estados Unidos y que se cuiden mucho Diles que de la que se perdieron Y de la que se perdieron porque la subieron en la boda Ay, de parte de mi mamá que no quiso hablar, que es la madrina Y a los novios también Y a los novios también Muchas felicidades para todos los recién casados y para todos los que están allá en Estados Unidos Saludos para los novios y para allá, para los papás de los novios Y para todos, para todos, sí, para todos ellos Oh, muy bonita Sí, está bonita Sí, saludos para Martín de Santiago, Guadalupe de Santiago Para mis nueras y para todos, para todos De parte de Rosa Saludos para Maribel, Juan, Cuca y toda su familia Catalina y toda su familia Que la pasen bien allá, que anden bien Y la fiesta está bien buena Y yo ando toda sucia, mira nomás como ando Quiero felicitar a los novios A Luis y a Araceli, que están muy felices Y que Dios los bendiga Y un saludo a mi mamá, a mi papá Que están allá en el norte y no pudieron venir A mis abuelitos Y a Lupe Y pues a todos los que están allá Que no pudieron estar aquí Que pues estuvieran más hijos y estuvieran aquí Pero de todos modos, pues aquí estamos Y todo está saliendo bien A mucha gente y todo está muy bonito Gracias Ay, los quiero mucho y los extraño Y a mis papás los quiero mucho y los extraño Ay, no vayan a llorar Porque Luis ya lloró mucho aquí por ustedes Buenas tardes Muchas saludes Les mando a mis sobrinos, a mis sobrinas Que están allá en Colorado Y que nos encuentren Bien como nos sentimos nosotros aquí Ahorita Y les dice que De parte de su tío Juan de Santiago Sí, hay por favor Un saludo para ellos Para Juanito, para Aurelio Para Maribel Para Chayo Para Marta Y para toda mi familia que está allá ¿Eh? Gracias Ah, y muchas saludos a los novios Y felicidades a los novios Que es mi sobrino Y esta muchacha que posee su esposa Les deseo muchas felicidades ¿Quieres darles un consejo? Ah, que se porten bien Que se porten bien los dos Porque Ya echando uno La La mancuerna al cuello Ya necesitan de portarse bien Sí 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 Entonces Muchas saludos para Maribel Ay por favor De parte de su De su tío ¿Eh? Gracias Pues Les mando muchos saludos a mis hijos A mis nueras Y a todos mis nietos Y que nos lo estamos pasando muy bien Que ojalá que ellos también allá se la pasen muy bien De parte de su mamá Que aquí soy yo con mi nieto Esta es la fiesta muy bonita, ¿eh? Los invitamos a comer Para que vengan a comer ustedes ¿Y a Chashuna bailar? Para bailar a la noche Eso Muy bien ¿A los novios qué les quiere decir? No, pues a los novios les deseo muchas felicidades Que todo el tiempo vivan muy felices Sí Muy bien Un consejito Un consejito que les tome Le doy un consejo a los novios Que se quieran mucho Que nunca peleen Pues Que se la pasen muy feliz hoy y siempre Y Gracias por invitarnos Gracias Yo quiero felicitar a los novios Que sean muy felices hoy y siempre Y que Se ven muy bonitos y muy guapos Los novios que sean felices Que sean felices siempre Y felicidades Bueno, sí Yo le mando un saludo a mis hijos Que son Sancho Sabiña José Manuel Sancho Sabiña A Víctor Hugo Antonio de Jesús Y Y a María Elena Borjón Y a esta Rubí Morales De parte Ah, ya este Leonardito De parte de Su papá Y de su suegro ¿Y de la que se está perdiendo? No, pues ellos quisieron estar aquí Pero pues no se puede Estar aquí Estar allá Y una felicitación Para los novios Que sean muy felices Y que duren muchísimos años En compañía de sus papás Y de sus suegras Adiós Bueno, yo les Primero Le damos gracias a Dios Por este matrimonio Y hay que pedirles a Dios Para que sean muy Que sean muy felices siempre Y que reciban con mucho amor Los hijos que Dios les manda Y las mejores bendiciones Y un saludo Pues a todos los de Demer Que de acá de su Pues no sé Tengo primos allá De parte de su prima Leti Yo soy la esposa De Manuel Ortiz Y le mando un saludo A Cuca A todos los valles Allá en el norte Yo soy Sara La esposa de Manuel Ortiz Y pues mi esposo Es tío del novio Y un saludo Para todos los que están En Boulder, Colorado Y un saludo Para los novios Que se la pasen hoy Bonito En su Boda Y que sean felices Hoy y siempre Gracias Adiós Un saludo Para los novios Y también Para los papás Del novio Para todos Los de por allá Y también Que sean muy felices Ahora y siempre Y toda la vida Muy bien A ver Pues mire Yo les deseo Que sean muy felices Y que haya mucha comunicación Y mucho amor Les mando unos saludos A los novios Que se la pasen Muy a gusto Hoy en su día Que acaban de encontrar El matrimonio Y que sean muy felices Gracias Bueno vamos a mandar Un saludo Para los novios Que sean muy felices Aquí en Comanía De la familia De Santiago Y mandarle un saludo Al primo Juan El papá El novio Que no se olvide De nosotros De parte de su primo Juanito Aquí estamos Con el tío Echándonos un trago Y ya que nos invitaron A la boda Y a ver la gente Que está en Colorado Que es el de lo que se pierden De un buen taco De birria Va Si un buen bailazo Con la bandita RG Hay de perdió Para destruir los pies Échale ganas Primo Juanito Mandarle un saludo A todos los de Boldes Colorado Para Cuca Su familia Para María Redondo Y para mis hijos Que están allá Para René Y su esposa Para Catalina Que estén bien todos Y que muchas gracias Que nos invitaron A la boda Aquí estamos Acompañando a los novios Que nos la estamos Pasando contentas Un saludo Para todos Allá para mis hijos Y para mi nuera Marielena Borjón Que espero que Mire hijo Muchas saludos Dijo para usted Y para su mujer Y todos Allá del norte Juan Y de Oliva Pasa Cuca Y a todos ellos Hay que mandarles Unos saludos A cabo Pues ellos Pues me tienen aquí Por frente ¿Verdad? Pero ya está Sí hijo Estamos pasándonosla bien Muy contentos Con compañía De todas nuestras amistades Para los novios Para mi hermana Que es la novia Y para Luis Que es mi cuñado Que se la pasen Muy feliz en este día Y salud Hay que brindar por ellos Y para mi amiga Rosy Yo quiero mandar un saludo Para mi suegra Y mi suegro Que ellos escuchan En Osmo Colorado De parte de Luis Y de su nuera Araceli Que aquí no la estamos Pasando muy bien Y que pues Luis no sé Yo unos saludos Para mi mamá Y mi papá Que están en el otro lado Y a mis hermanos Que no pueden estar aquí Y nos estamos pasando muy bien Para toda la familia De allá No está bien Un saludo para los novios Que sean muy felices Un saludo para los novios Que sean muy felices Y ya Les mando un saludo Para los novios Y para todas mis hermanas Que están en Colorado Especialmente para Maribel Y para Chayo Marta Y esta Catalina Y mi hermano Juan Que aquí estamos en la boda Que nos estamos pasando Pero bien Yo saben lo que se pierde El mole Todo el mole Aquí voy a que se vengan a comer ¿Está bien papá? Un saludo también para mis papás Que se la pasen bien Y contentos Este día Muchas gracias Mira hija Muchas saludos para usted Cata Y para Silvia Y para todos Muchas saludos Y que aquí estamos bien Que aquí estamos bien Para todos Todas mis hijas Y mi Chayo Y para todos Usted hijo Juan Y su mujer Y su mujer Y todo A todos Muchas saludos para todos Y que aquí andamos bien Andamos aquí Haciendo juego Ándale Toma Dios me los ayude Y me los socorre Hijo Ya Ya Gracias Gracias